Estas son las noticias más relevantes de hoy. Un saludo cordial a todos nuestros seguidores en Noticias de Última Hora. Aquí estamos con Noticias de Venezuela, la Noticias de Colombia, Noticias de los Estados Unidos, Noticias del Expresidente y mucho más. Para que usted esté al tanto de lo que está sucediendo en el mundo, lo invitamos a apoyarnos con un like y compartir este video con sus contactos. Aquí está el desarrollo de las noticias para hoy. En especial la milicia nacional bolivariana en el Apure, la orden es guerra de todo el pueblo en defensa de la soberanía y la tierra contra los grupos irregulares, delincuenciales, criminales y terroristas que vienen de Colombia. Estos son los acontecimientos más importantes del momento. La narcotalia juró fidelidad al chavismo en Venezuela. Reitera que no actúa militarmente contra las Fuerzas Armadas de los países vecinos. Cero tolerancia a los grupos irregulares, cero tolerancia. Toda la fuerza, toda la fuerza. Con la constitución en la mano, con el pueblo, con la Fuerza Armada. Guillermo Lazo, presidente electo de Ecuador, pide a la comunidad internacional más presión para restablecer la democracia en Venezuela. Yo creo que hay que insistir con el diálogo, por supuesto, con la diplomacia, pero yo creo que la comunidad internacional tiene que ya ir pensando en mecanismos de presión aún más fuertes para lograr que los hermanos venezolanos, el hermano pueblo de Venezuela, viva una verdadera democracia. Desde Colombia, Gustavo Petro no le gustó la elección del mandatario de derecha y banquero de Ecuador. ¿Cómo usted dialoga con alguien que, alguien que, cuyos factores reales de poder tienen que ver con mafias, con actividades irregulares? ¿Cómo le dice a ver usted, denme un espacio, será buenito, no? Maduro no será invitado al acto de posesión como presidente de Guillermo Lazo, pero sí será invitado especial y legítimo el presidente interino Juan Guaidó a Ecuador. Y de lo que es un gobierno tomado por las mafias, enemigas de Venezuela, históricamente esa oligarquía ha sido enemiga de Venezuela. Ahora quiere tomarse a Venezuela para robarnos el petróleo, el gas, el oro, la riqueza y para convertir a Venezuela en el territorio de su narcotráfico. Es más, yo lo diría en este momento con mucha más claridad, ni siquiera Maduro tiene toda la culpa, viene de Chávez. Viene de Chávez porque Chávez no logró construir una economía productiva en Venezuela y la hizo más y más dependiente en petróleo. Desde Estados Unidos, el gobierno demócrata cuadra nuevas caras para seguir la lucha a los grupos narcotráficantes en el hemisferio. Se está tramando una alianza entre el expresidente y un gobernador para las elecciones del 2024 en Estados Unidos. Ya les contamos, Pelosi deja ver sus ganas de poder y se filtran informaciones sobre sus nuevas inversiones para ganar comisiones con contratos del mismo gobierno de Estados Unidos. Presidente de Estados Unidos le dice a Vladimir en el Kremlin que desista de su intención de ingresar tropas a Ucrania y que Estados Unidos defenderá por encima de todos sus intereses en el mundo. Lo invitamos a que nos acompañe con un like, a compartir este video con sus contactos, a suscribirse a nuestro canal y también activar la campanita roja de notificaciones. Aquí está el desarrollo de la información. Información del momento. ¿Queremos reafirmar la política de fronteras de la FARC-EPE Segunda Marquetalia? Atención amigos de Noticias de Última Hora. Es noticia que la Segunda Marquetalia prometió fidelidad al régimen de Nicolás. Según un video difundido por las redes sociales donde se ve al grupo Narcotalia. Estamos hablando de Iván Márquez, Santris y a todo el grupo de las FARC acompañados por otros narco guerrilleros. Emanada de su máxima instancia de dirección, la Conferencia Nacional Guerrillera. Iván Márquez asegura en un video que no arremeterá contra las fuerzas militares venezolanas porque su lucha supuestamente es en el territorio colombiano, a pesar de estar en Venezuela. Que los ejércitos de los países vecinos, Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador y Panamá, no son objetivos militares de las FARC. Nuestra lucha armada es en territorio colombiano y es contra un régimen injusto que nos oprime desde hace 200 años. Revela el diario Semana, a través de este archivo fílmico, grabado aparentemente en territorio venezolano, las FARC-EP, segundo Marquetalia, prometió fidelidad al régimen chavista de Nicolás. De esta forma, negaron la arremetida a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana durante los enfrentamientos en el estado de Apure desde el 21 de marzo. Fuerza inspirada en el pensamiento del libertador Simón Bolívar, reitera que no actúa militarmente contra las fuerzas armadas de los países vecinos, que respetan como algo sagrado la soberanía de sus gobiernos y pueblos. En una de las voces de sus líderes, Iván Márquez, la segunda Marquetalia negó haber ido en contra del afán, porque no se encuentra entre las consignas del movimiento narco-guerrillero. Queremos reafirmar la política de la frontera FARC-EP, segunda Marquetalia emanada de su máxima instancia en dirección. No cobran impuesto a ninguno de los nacionales de esos países y mucho menos interfiere en el manejo soberano de sus riquezas naturales. Los ejércitos militares de países vecinos, Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador y Panamá, no son objetivos militares de las FARC, señaló Márquez. Es evidente que somos una insurgencia solidaria con un pueblo al que no se le puede vulnerar su derecho legítimo a la libre autodeterminación. La segunda Marquetalia prometió fidelidad al chavismo en Venezuela y aprovechó en el audio para arremeter en contra de los gobiernos de Estados Unidos y de Colombia. El despojo de empresas y reservas de oro por parte del gobierno de los Estados Unidos y de otros estados europeos. Asimismo, dijeron respetar las decisiones soberanas del gobierno de Nicolás. Nos guía la estrategia geopolítica del libertador que tanto odia la Casa Blanca. Durante la declaración de Iván Márquez pronunciándose al respecto de los intensos enfrentamientos que han ocasionado la crisis en la frontera, la revista Semana señaló que los informes de inteligencia militar de Colombia, los militares venezolanos por órdenes de Nicolás, estaban arremetiendo a las disidencias de Iván Mordisco y de Gentil Duarte que mantienen una disputa contra el grupo de Márquez. Por ello, se presume que la segunda marquetaria prometió fidelidad al régimen en medio de estas acciones. Los venezolanos han denunciado actos por parte de las autoridades del vecino país que califican como atroces a tal punto de acusarlas de falsos positivos. Desde el 21 de marzo, la estructura 28 de Antonio Medina y los jefes a fines de Gentil Duarte declararon al régimen chavista y a su facción de la FARC una arremetida en contra de los actos de la Fuerza Bolivariana en Apure. Medina ordenó la arremetida a varias bases militares venezolanas. Lo harían como respuesta a lo que fue la arremetida de los militares chavistas contra la estructura del Frente Décimo en la victoria en Apure. Señoras y señores, muchísima atención porque en las últimas horas, tras declaraciones entregadas al canal TNT24, el presidente electo de Ecuador, Guillermo Lazo, dejó en el aire declaraciones impactantes en torno a lo que piensa sobre el régimen de Nicolás y lo que sería una inminente conversación con Miraflores. ¿Cómo usted dialoga con alguien cuyos factores reales de poder tienen que ver con mafias? El electo presidente respondió claramente sobre cuál sería su postura frente a Venezuela y dijo que el diálogo muchos países lo han intentado para Venezuela, actores importantes del mundo, y pregunta cómo es posible dialogar con un régimen cuyos factores reales de poder tienen que ver con las mafias, con actores irregulares. Con actividades irregulares. ¿Cómo le dice a ver usted? Deme un espacio, será buenito, ¿no? Déjeme gobernar y yo lo voy a regular a usted. Dice Lazo que es evidente que ellos no van a querer ceder este espacio. Evidentemente no van a querer ceder ese espacio. Por lo tanto, yo creo que hay que insistir con el diálogo, por supuesto, con la diplomacia, pero... Para Lazo es bueno insistir con el diálogo, pero ojo al dato, amigos de Noticias de Última Hora, que dejó en el aire el presidente electo de Ecuador, en donde dice que la comunidad internacional debe ir pensando en aplicar mecanismos de presión mucho más fuertes para lograr que el hermano venezolano viva una verdadera democracia. Yo creo que la comunidad internacional tiene que ya ir pensando en mecanismos de presión aún más fuertes para lograr que los hermanos venezolanos, el hermano pueblo de Venezuela, viva una verdadera democracia. Sobre el tema del presidente interino, esto dijo el presidente electo de Ecuador, Guillermo Lazo. Maduro no, Guaidó sí. En la misma oportunidad, se refirió también a lo que será su política hacia el régimen de Nicolás Maduro. Un régimen que Ecuador estuvo muy cerca durante la presidencia de Rafael Correa en el 2007 al 2017, pero del que se alejó durante la era de Lenín Moreno. Venezuela no vivió una democracia hoy. Es una realidad que 50 países desconocen al gobierno de Maduro y reconocen a Juan Guaidó como legítimo presidente de Venezuela. Pero más allá de las declaraciones, debemos llegar a una práctica real. ¿De quién gobierna Venezuela? Tenga realmente el poder y ahí un tema pendiente. Pero puntualizó Lazo que a su investidura no va a invitar a Nicolás, sino a Juan Guaidó y que con ello responde a todas las preguntas sobre su posicionamiento. Noticias de Colombia. Y atención porque en las últimas horas desde Colombia, el senador Gustavo Petro de Colombia Humana lamentó la llegada del empresario al gobierno de Ecuador. Varios de sus homólogos en el hemisferio se pronunciaron al respecto y también frente a esta noticia de su elección como mandatario en Ecuador. Algunos lo felicitaron y no hizo falta por supuesto las críticas hacia el nuevo presidente de los ecuatorianos. Aquí es mucha tensión porque el aspirante presidencial de la izquierda, hablamos de Gustavo Petro y quien funge como líder del partido de Colombia Humana, realizó un estudio sobre las consecuencias en el vecino país respecto a la decisión del pueblo y la elección del banquero Lazo, evidenciando que no fue de su gusto el resultado a favor de la derecha ecuatoriana, el cual impidió que el correísmo retomara el poder por medio de su candidato Andrés Arauz. Estos resultados fueron cuestionados por el dirigente de izquierda Gustavo Petro en su cuenta de Twitter, publicando trinos asegurando que la derecha extrema es quien va a gobernar esta nación y arremetió en contra del presidente electo. En otro hilo de sus publicaciones, el senador Petro afirmó que la victoria del banquero Lazo tendrá muy serias repercusiones tanto a nivel político, económico y a nivel financiero. La dispersión del campo democrático y popular del Ecuador le entrega al país a lo más retardatario de la economía, el capital financiero y de la política, expresó Petro, y alertó Petro que este mismo panorama se pudiera presentar en Colombia. Esto dijo el senador de Colombia Humana. Igual puede pasar en Colombia, cuatro años más de uribismo, un cuarto de siglo en el poder, afirmó el senador Gustavo Petro, quien también se mostró escéptico al triunfo de Lazo y lo invitó a que desde el gobierno de Ecuador se pueda jalonar las naciones a realizar una verdadera política y democrática. También aprovechó el momento para dar a conocer a sus seguidores que Lazo entrará a luchar contra el populismo. Ecuador apenas demuestran las realidades de la política de Lazo, entrará en una fase de lucha popular. Ojalá sus fuerzas democráticas sean capaces de unir y permitan que la sociedad tan avanzada políticamente pueda jalonar a América Latina hacia una verdadera democracia, concluyó Gustavo Petro. Noticias de Estados Unidos Hoy Y nos vamos para el continente norteamericano. Allá hay noticias que emergen desde la Casa Blanca y que están involucrando al emisuerio y a los grupos transnacionales criminales y narcoticantes. Pues el gobierno de Biden está cambiando la cara para su política antidrogas en Estados Unidos. Es así como en las últimas horas se han anunciado nuevos puestos que serán esenciales para seguir adelante la lucha antidrogas en el continente norteamericano y que deberán ser aprobados por el Senado de Estados Unidos. Estas serán las nuevas caras de las autoridades norteamericanas que le pondrán frente y pecho a los grupos narcotráficantes en el hemisferio. El presidente Joe nominó este lunes a la nueva directora de la agencia antidrogas de la DEA y designó a un diplomático experto en Centroamérica como encargado de la Oficina de Narcóticos y Seguridad en el Departamento de Estado. El presidente de los Estados Unidos eligió como directora de la DEA a Anne Milgram, una exfiscal general del estado de Nueva Jersey, y como encargado de narcóticos del Departamento de Estado a Todd Robinson, que fue embajador estadounidense en Guatemala y encargado de los negocios en Venezuela, de donde fue expulsado por el régimen de Nicolás. Ambos puestos requieren confirmación del Congreso en Estados Unidos, que no ha dado luz verde a ningún nominado para dirigir la DEA desde el gobierno del presidente Barack Obama. En cuanto a Robinson, muchísima atención, que está nominado por la Casa Blanca como secretario adjunto de Estado para Asuntos Narcóticos Internacionales y de la Aplicación de la Ley. Es un diplomático de carrera que ya tiene experiencia en esta oficina y en la que también laboró durante el mandato de Obama. Robinson habla español y es muy conocido en Latinoamérica porque fue embajador de Guatemala del 2014 hasta el 2017. Además, encargado de negocios de la Embajada Estadounidense en Caracas, de donde fue expulsado en el 2018 por el mismo Nicolás. El mandatario venezolano acusó a Robinson de dirigir la legalización estadounidense y de participar en una conspiración militar económica y política, algo que Washington calificó de erróneo. Robinson se convirtió a continuación en encargado de Centroamérica en el Departamento de Estado y también ha estado destinado como diplomático de Salvador, Colombia, Bolivia, la República Dominicana y España, entre otros países. El presidente de Estados Unidos también nominó este lunes a ocho funcionarios, entre ellos Marcela Escobar y como nueva encargada de Latinoamérica y el Caribe en la Agencia Estadounidense para el Desarrollo USAID. Además, Joe eligió como director nacional de cibernética al experto en inteligencia Chris Inglis, a Chris Wormuth como secretario del Ejército de Estados Unidos y una de las ramas uniformadas del Pentágono y al ex congresista latino Gil Cisneros como subsecretario de Defensa para temas de personal y preparación. En la mira estará puesta en los grupos que están correlacionados en el régimen de Venezuela. Avance informativo de último minuto. Y en noticias de Estados Unidos, muchísima atención. Es tanta la fortaleza en el mundo de la política que ha obtenido el expresidente de los Estados Unidos que a pesar de ya no estar en el cargo crece cada día su popularidad como una burbuja aún con la persecución que implica desde el mismo gobierno de Joe. El mismo expresidente lo han catalogado como imbatible y los indican de ser uno de los políticos que ama y adora a Estados Unidos y luchará por volver a la Casa Blanca y que sea elegido incluso por tercera vez. Desde las tordes republicanas muchísima atención están poniendo un retrovisor a los candidatos más populares en Estados Unidos y que pudiera haber una alianza con el expresidente para hacer fórmula presidencial para las elecciones del 2024. Y ojo al dato amigos de noticias de última hora. Tal parece que todo se estaría cuajando entre el expresidente y Ron DeSantis, gobernador de la Florida. Esta es una hipótesis que resulta de reciente encuentro entre el expresidente y el gobernador en Palm Beach y que fue reportado por el Daily Mail el 12 de abril. Y todo parece indicar que va por buen camino esta opción, la dupla Donald y DeSantis. Recordemos que previo a esta reunión, el día anterior el expresidente dio un discurso por la invitación en su mansión en Mar-a-Lago ante la cumbre de donantes del Comité Nacional Republicano en el que descartó a otros posibles aspirantes republicanos a la presidencia. Y en esta reunión también se fue el lance en ristre en contra del líder de la minoría del Senado, Mick McConnell, como un perdedor de piedra y mencionó que estaba decepcionado con su vicepresidente Mike Pence a pesar de querer enviarle guiños al expresidente y de querer impulsar su agenda para las elecciones del 2022. Al día siguiente de las palabras en referencia a McConnell y a Pence, el expresidente compartió deportivamente con DeSantis al aire libre, solos los dos con base en lo cual aumentan las opciones de que ésta pudiera ser la alianza con el expresidente para ser el líder que retome la Casa Blanca en el 2024 para los republicanos. Por otro lado, DeSantis, miremoslo desde su perspectiva de cómo está la popularidad del gobernador en los Estados Unidos y se habla de que goza de la favorabilidad de un electorado, tal como lo evidencia una encuesta que se realizó ahorita en marzo del 2024 en la que lo aventajó a Pence, según Neswick. Adicionalmente, la excepcional labor del gobernador DeSantis marcó un hito en medio del desastre nacional causado por la crisis de la salud al desafiar con éxito las restricciones impuestas por las autoridades de los Estados Unidos. DeSantis se opuso con firmeza a los cierres estrictos y mantuvo abierta la economía ante las feroces críticas de sus adversarios, quienes quedaron abrumados al comparar los resultados positivos, comparándolos con los obtenidos del Estado Demócrata de California, que fue estrictamente cerrado. En este contexto, amigos, algunos llegan a considerar al gobernador DeSantis como un candidato presidencial, como lo hizo el usuario Chipotle Extra, que dice que reúne cualidades excepcionales, de acuerdo con uno de sus tweets. Y dice lo siguiente. Si se presenta DeSantis, sería el único candidato presidencial del GOP en la era moderna que combina lo siguiente. Pedigrí de la élite, de la IFLIC y la experiencia militar. Además fue al Congreso, gobernador exitoso en un Estado grande y diverso y muy inteligente y conocedor y gran comunicador, describió. Por otro lado, la comunidad también interpreta positivamente el hecho de que los interdistas lo persigan a DeSantis sin descanso, tomando una evidencia de que le temen sobre su alianza presunta con el expresidente para llegar a la Casa Blanca en el 2024. Y pensar que es casualidad que toda la maquinaria de la propaganda azul esté trabajando 24 horas al día para tratar de eliminarlo, escribe un tuitero, David Rogers, identificado como IAXPHX en respuesta al tweet de Chipotle Extra. El expresidente no solamente sigue siendo el líder indiscutible del Partido Republicano, sino que para muchos estadounidenses ni siquiera ha dejado el poder y esperan que dentro de poco lo recupere en su totalidad. En este sentido, para el periodista italiano César Sacchetti, según Bles, el expresidente de hecho, es quien se encuentra al mando, en cuyo caso el presidente Joe obedece a sus lineamientos. Biden reiniciará la construcción del muro en la frontera sur de Estados Unidos. Básicamente, el expresidente continúa con su política de defensa de las fronteras a través de la administración de Biden, según analistas internacionales. 24 horas de información. De otra parte, muchísima atención. Seguimos con más noticias de Estados Unidos hoy y vamos a hablar de la presidente de la Cámara de Representantes, hablamos de Nancy Pelosi, que sigue causando, digamos, popularidad, polémica, cuestionamientos por sus inversiones que está haciendo en grandes empresas, poco antes de que el gobierno conceda unos contratos multimillonarios a el Congreso y de los que hace parte Nancy Pelosi. En este caso, se habla de una inversión que ha sido cuestionada y es la compra de hasta 10 millones de dólares. Y en este caso, la inversión cuestionada es la compra de hasta 10 millones de dólares en acciones efectuadas a la multinacional Microsoft, de acuerdo con el informe de la Cámara de Representantes que difunde el periodista investigativo Robby Jaeger el 12 de abril. El comunicador menciona que la inversión se hizo en asociación con su esposo Paul Pelosi pocas semanas antes de que el Pentágono otorgar un contrato de 22 mil millones de dólares a Microsoft, lo que impulsaría sustancialmente las ganancias de Pelosi. Las recientes revelaciones a nivel financiero están detallando que la presidenta de la Cámara de Representantes En Estados Unidos, Nancy Pelosi y su esposo Paul compraron acciones por valor de 10 millones de dólares a principios de marzo, escribió el periodista y agregó que estas compras se produjeron pocas semanas antes de que el Pentágono anunciara un contrato de 22 mil millones de dólares con el gigante tecnológico para auriculares de R.A. La polémica se ha generado por la sospecha de que Pelosi se aprovechó indebidamente de la información que allí es privilegiada y que se obtiene como presidenta de la Cámara sobre las gigantescas inversiones que el gobierno federal suele efectuar. De hecho, en tan solamente 20 días. Siguientes a la compra de Pelosi, las acciones aumentaron su valor desde 230 dólares cada una hasta los 250 dólares. El contrato para Microsoft concedido por el Ejército de Estados Unidos solicita más de 120 mil de los auriculares instalados en los cascos de los soldados que se entregarán durante una década de acuerdo con el Wall Street Journal. Este es otro acuerdo del que se habla. Los amplios tentáculos de los productos de Microsoft a través de un ecosistema de la nube Azure y el frente aéreo que permite a Nadella y Co flexionar sus músculos dentro del Bankway, escribió Daniel Ives, el analista de la empresa de inversión privada con sede en Los Ángeles y que está develando esta trama de corrupción por parte de la representante a la Cámara, Nancy Pelosi, y que por supuesto tiene encendida las redes en los Estados Unidos. Noticias Internacionales de hoy Vamos a cerrar con esta nota. Muchísima atención porque el presidente de los Estados Unidos le envió un comunicado a Vladimir y le exigió desescalar la tensión militar en la zona limítrofe con el país de Ucrania. El número uno de Estados Unidos le dejó un mensaje claro al primer ministro de Rusia, Vladimir, que ante esta situación el mandatario estadounidense le dejó claro a su homólogo ruso que Washington va a actuar con firmeza para defender sus intereses y también le propuso una cumbre en un tercer país para debatir los asuntos bilaterales. El presidente Joe le dijo a Biden y conversó con el mandatario ruso a quien le instó a desescalar la tensión militar en la frontera con Ucrania donde el Kremlin ha desplegado tropas y hace, pues, parecer temer una impresión a este país. En la conversación telefónica, muchísima atención, el líder norteamericano reiteró la alianza inquebrantable de defensa entre Washington y Kiev según el resumen ofrecido por el gobierno. También expresó preocupación por la repentina acumulación militar que hace el Kremlin en Crimea ocupada y en las fronteras de Ucrania. Por su parte, el reporte del gobierno ruso sobre la llamada indicó que ambos líderes expresaron su disposición para continuar dialogando en las áreas más importantes para la seguridad global. Biden también le propuso una cumbre bilateral pero no con invitación a la Casa Blanca sino un encuentro en un tercer país. Moscú confirmó la propuesta pero no dijo si la respuesta es positiva o negativa. Entre otros temas, el presidente mostró la intención de continuar con los diálogos en temas de seguridad, en temas de armamento a partir de la ampliación del Tratado New Start. Rusia trasladó 15 buques del Mar Caspio al Mar Negro en medio de la nueva escalada de tensiones con Estados Unidos que informó del envío de dos buques a la zona en una muestra de apoyo a Kiev ante el aumento de la presencia militar rusa en la frontera con Ucrania. Según un comunicado castrense ruso, el movimiento de estas embarcaciones, 15 en total, entre ellas 3 cañoneros y 8 lanchas de desembarco, se enmarcan en un procedimiento rutinario de revisión de las Fuerzas Armadas de Rusia tras el fin de la temporada de invierno. El envío de los buques rusos ocurre en medio de los aumentados temores de una inminente invasión de la región de Donbass por parte de Moscú, ya que acumula tropas y armas en sus fronteras con Ucrania. Según el comandante del ejército de Ucrania, el general Rulsan Chomská, Rusia ha desplegado también al menos 28 grupos tácticos de batallón en la región fronteriza con su vecino y en Crimea. Esto equivale a aproximadamente alrededor de 20 a 25 mil soldados. Además, los informes de inteligencia han mostrado que el ejército de Vladimir está desplegando tanques y artillería, cohetes y misiles balísticos de corto alcance a 150 millas de sus fronteras con Ucrania. En este contexto, la OTAN formuló este martes una advertencia a Rusia por el agravamiento de las tensiones con el país de Ucrania, al tiempo que dos altos funcionarios de Estados Unidos desembarcan en Bruselas para discutir la situación y mantener consultas sobre los siguientes pasos. La concentración de tropas por parte de Rusia en la frontera con Ucrania es injustificada, inexplicada y profundamente preocupante, dijo el secretario general de la Alianza Militar Jens Stoltenberg en Bruselas. Amigos, los invitamos a que nos dejen sus comentarios en la cajita de respuestas del video, activen la suscripción y activen la campanita roja de notificaciones para que les llegue la notificación cada vez que nosotros estemos subiendo el contenido. Además, los invitamos a darle like y a compartir este video con sus contactos. Muchas gracias por todo el apoyo a todos nuestros amigos en todo el hemisferio que nos ven a través de esta plataforma. Dios los bendiga y nos escuchamos en el próximo video.